Muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo capitulito de la España falangista en la que bueno, si visteis el capitulo anterior no me metí en ni una sola guerra porque he querido portarme bien he querido intentar tener un poco de fábricas y un poquito de industria porque estamos un poquito en la, bastante en la miseria y no es nada bueno meterse en una guerra hasta ahora, pero resulta que Alemania ya lo ha hecho Alemania se ha metido en guerra por los sudetes de Checoslovaquia y el colega ha perdido incluso territorio cosa que pues eso, me estalla la cabeza, pero bueno, ahora parece que ha vuelto otra vez a recuperar el territorio perdido más o menos, sigue teniendo territorios que no va tan bien y bueno, lo malo, bueno, podríamos decirse que se ha quedado un poco en estacada y se han quedado un punto muerto por otro lado han avanzado, no me pregunto, no se como lo habrán hecho, pero han conseguido pasar por la Maginot y curiosamente no tienen tantas bajas como deberían, aun así está hasta arriba de divisiones parece que Italia también está en guerra por otro lado metido en los aliados que es que este es el sumum de lo estúpido porque se ha metido en guerra contra Grecia primero no contento con meterse contra Grecia que todavía le quedaba decide declarar la guerra de Yugoslavia y todos ellos se han metido en una facción que es el Mierda Mierce sí amigos, el Mierda Mierce ahora mismo es más fuerte que cualquier otra facción ahora mismo es de las cosas más ridículas que he podido ver se han hecho un cordón sanitario aquí tan salvaje que es que... me estoy flipando yo estoy flipando encima la Unión Soviética va y les está mandando voluntarios a todos ellos así que Italia está, como quien dice, en un pie en la tumba encima Panamá, para rematar la cosa si es que cabe revivir la alianza franco-polaca ¡oh Dios mío! ¡no me jodas! ¿qué es eso? ¡socorro! ¿qué va a ser eso? obtiene el evento Francia Invita a Polonia en la pequeña Entente ¡oh! bueno, ¿te imaginas que se vuelve? ¡oh Dios! ¡les hace polvo! ¡hostia! ¡que encima hay tropas francesas en la zona! ¡ah! ¡hostias! eso va a doler eso va a doler mucho ¡ah! tengo mis miedos ahora tengo mis miedos si lo hacen a Alemania la follan viva se la follan viva no tienen nada que hacer a Alemania contra eso le abren por todos los frentes no creo porque ya Mierdemierce está en una facción la única opción que tenemos es que yo haga algo y lo voy a tener que hacer así que nada vamos a cancelar ya los planes de de entrenamiento pastillas de suicidio bueno, sí, sí prácticamente muy apropiado para lo que va a ser pastillas de suicidio ¡oh Dios santo! y nada no tenemos nada de código ni inteligencia suficiente para leer lo que está pasando con esta gente así que bueno me la voy a jugar toda una carta como me hagan desembarcos estoy perdido pero bueno esto es lo que hay que hacer opciones de reclutamiento de agentes venga, vamos a poner esta opción tengo miedo chicos tengo mucho miedo de verdad os lo digo pero bueno vamos a añadir unas tropas más vamos a añadir al menos estas divisiones aunque estén sin entrenar no importa vamos a colocarlas y que se coloquen ya de una vez venga entrenamiento a tope venga planificación al máximo Dios es que me van a hacer un desembarco y me van a reventar la boca pero es que ya es como si lo hubiera venir aún así Francia también está en guerra contra Gran Bretaña porque está dentro de los aliados italianos eso es lo único positivo que le veo solo que lo de la alianza esa polaco brutal que tenemos ahí va a ser algo terrible y lo bueno por un lado es que nos han dejado un poco la zona despejada eso es lo único que me agradezco la verdad venga chicos organización venga darle caña al mono venga vehículo de entreguerras esto ahora ya no sé en qué momento voy a poder dedicarle atención a eso la verdad vamos a poner un poquito de industria que la necesitamos yo me acuerdo que fue lo último que metí ah sí el Emilio Mola de experto en ataque vale ya están todos listos pues venga vamos a iniciar plan de batalla y me uno a tu guerra oh Dios mío esto es ya la sentencia a muerte directamente yo veo esto una idea terrible pero bueno hay puntos débiles yo veo puntos débiles por ejemplo yo veo un punto débil por aquí aquí quizás cuántas divisiones tienen son divisiones coloniales no es para tanto vamos a empezar atacando así de esta forma por estos sitios la infantería esta creo que puede tener posibilidades sobre todo las tropas de África son las que más capaces son para romper la zona lo que no sé es qué tipo de planificación les tengo atacando con prudencia vale esto es ya sentencia a muerte directamente estoy acojonado no sé qué va a pasar pero bueno bueno ahora todo verde por ahora ojalá sea así esto puede venir bien para los alemanes porque en parte les podemos también distraer un poco distraemos un poco sus tropas quizás no les dé tiempo a colocarlo todo pacto en agresión por el imperio británico te lo acepto por ahora porque necesito Gibraltar tarde o temprano vendrá por mi Gibraltar vale hemos conseguido pasar por aquí bien 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 eso es bueno justo por un sitio donde no esperaba venga voy a capturar ese aeropuerto a ver mis espías qué tal les va la vida veamos espías míos 30% de vale pues vamos a ponerte en la isla de Francia ahora toda leche y veamos si puedo hacer alguna operación creo que todavía no es suficiente es demasiado pronto vamos a capturar burdeos fenomenal son muy pocas divisiones las que tengo yo actualmente si esperamos que con la ayuda de los alemanes pueda tener un poquito más de fortuna pero no es no es lo que quiero realmente este tipo de guerra es terrible algo que podemos ver a ver si puedo cortarles a ver si hay suerte y les podemos cortar bueno ya hay tropa en hay una tropita por ahí vale no pasa nada vamos a ver si podemos llegar hasta Toulouse y de aquí vamos hacia Eka hacia burdeos eso sí la tropa parece que la acaban de traer recientemente vale vamos a ver si podemos luchar por aquí ahí tenemos una tropa más francesa que está viniendo a reforzar ok qué tal vamos con el tema de aviación parece que le superamos ampliamente muy bien casi todas las tropas siguen en la Maginot y nosotros nos han dejado un poquito más tranquilos así que bien seguiré avanzando suerte que tal vez que los alemanes han venido por aquí que yo sigo un poco flipando cómo hacen los alemanes para venir para acá es que es como bueno parece que tienen controlado gran parte de esto pero no me lo explico vale he perdido Marruecos ni me importa de verdad te lo digo no me importa Marruecos no me importa luego vamos luego iremos a por ello prefiero prefiero acabar aquí con ellos que 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 pelearme en un territorio tan inútil como eso en medio del desierto vamos a seguir hacia Limognes que parece que esto tira demasiado bien vale ahí ya empieza a haber tropas francesas ah parece que tenemos posibilidad de causarles una brecha aquí vamos a vamos a romper aquí si podemos vale si 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 está funcionando vamos a seguir avanzándoles por aquí nada de veamos aquí se han colocado ya 30 parece que están atacando con una división un poco más decente si bueno por así decirlo bordeos ya es nuestra estupendo vale ya hemos hecho una pequeña envoltura de chocolate por ahí genial vamos a ver si podemos hacer más fenomenal vale Italia nos da armas genial si si se agradece porque estamos muy mal de equipo veamos eh necesito máquinas de herramientas a esta que tal vamos en logística pues ya está se ha ido a la mierda la logística totalmente totalmente se ha ido ya al carajo con lo que tenemos de fábricas ni me sorprende y bueno ya tenemos dos aviones de exploración vamos a sacarlos lo bueno es que Alemania nos está dando el apoyo todo el apoyo posible así que vamos a poner un reconocimiento al oeste de Francia mismamente sitios donde no tengan demasiada actividad y veamos que demonios hago porque tengo necesito fábricas de todo ahora mismo venga voy a poner todo lo posible en equipo en equipamiento de armas normales vale vamos a ver si podemos entretener a esta tropa tú por aquí tú muévete por acá esto es una pérdida de tiempo por ahí parece o no no lo parece tanto parece que los alemanes están ayudándome estos vamos a seguir entreteniéndolos ahí para que no se no se descoquen un poco que sigan ahí luchando y que no puedan salir eh 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 tú no te muevas así así me gusta quietecito si estás más guapo vamos a ver si tenemos suerte y podemos tomar monpelier aunque ahora mismo tengo mucho riesgo de que me rompan ahí pero bueno que me hagan un una envoltura pero bueno esto es el riesgo de siempre veamos yo creo que voy a parar por ahora bueno defensa pasiva que tal vamos en cuestión fábricas ok tirando por ahora parece que ha funcionado muy bien por un lado de Francia es curioso ¿no? y en el otro lado pues parece que tiran normalito no es muy allá por ahora como están yendo las cosas ya vamos a la mitad de Francia ganando a la mitad de Francia bien eso está bien a ver si tenemos suerte y oh que bien está quedándome eso vale parece que vamos a tener una buena envoltura ahí también genial vale monpelier es nuestra fenomenal pues vamos a seguir avanzando y presionando hacia Marsella y por otro lado bueno ya tenemos ahí envueltas unas cuantas tropas más vamos a ver si somos capaces de de hacer más envolturas aunque yo creo que tarde o temprano vamos a encontrarnos con tropas aunque eso sí se nota el apoyo alemán aquí joder quien lo diría pero me están apoyando de maravilla los alemanes en esta última ronda a ver vamos a presionar aquí a ver si tenemos suerte y podemos hacerles otra envoltura de chocolate como me gusta llamarlos a mí oh mira de hecho aquí va a haber un contraataque sí 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 para ahora pinta bien la cosa vamos a poner a un experto en ataque para tener más bonificadores sí esto pinta bien por aquí bueno no creo que vaya a envolver gran cosa no de hecho no hemos envuelto a nadie a Marsella vamos a presionar hay que cruzar el puente hay que cruzar el río como sea vale veamos esta división vaya a lanzarse un ataque contra aquí aunque sea simplemente distracción oh bueno que bien los alemanes también me apoyan en eso que simpáticos muy bien tenemos Marsella vamos hacia Tolón hacia Grenoble por aquí parece que no tienen mucha aviación por la zona están bastante tocados y aquí lo han dejado completamente desprotegido aunque bueno mira que bien ataques alemanes ya están yendo para allá pues mira voy a aprovechar yo voy a ir hacia Nantes y bien Francia Libre ha capitulado wow wow vale hostias pues que me llevo toma los sudetes sudetes joder se lo han llevado todos los cabrones me han dejado tres mierdas pues bueno aquí Tania no estaría mal esta zona de Pirineos mediodía mediodía Pirineos vaya nombre y bueno territorio en África no estaría mal Casa Blanca venga joder chavales es que pillan de todos los cabrones fíjate que cosa al final hemos ganado tontamente venga pues que me llevo porque es que ya lo que hay es basura bueno mira ahí hay un poco de caucho no me vendría mal el caucho voy a pedir el caucho oh mierda no puedo pedirme ese caucho ah no puedo pedirme ese caucho que que han dejado casa bueno me hagas car por un lado esto también me vendría muy bien impedírmelo esto va a ser territorio español ahora a partir de ahora ay me lo quitaron ellos bueno alto volta dame títere liberar la república liberar taití joder pues si que se han llevado puntitos ellos por la guerra no bueno me voy a ver si me puedo llevar ese caucho por lo menos que ese caucho me interesa madre mía que despiece que acaban de hacer bueno nos hemos llevado unos pocos territorios prácticamente casi nada pero bueno no está mal podría haber sido mucho peor de hecho me sorprende el primero de que hayamos ganado bueno pues nada hemos terminado contra Francia Checoslovaquia mucho más rápido de lo que esperaba y ahora tengo un montón de territorio que gestionar de resistencia seguramente si efectivamente ahora voy a tener el territorio de resistencia que se van a poner muy cansinos aquí muy pero que muy cansinos como si no me los conociera a los amigos así que nada pues vamos a a ver que puedo organizar aquí cual es el objetivo de la resistencia de aquí vamos a ver el objetivo de resistencia es de 24 muy bien vamos a ver los territorios nuevos territorios nuevos estos están subiendo eso no no me queda más claro no me puede quedar vamos a poner una policía secreta por ahora vamos a poner una policía secreta eso reducirá un poquito más el la resistencia ahí luego veamos en el país vasco también tenemos resistencia en serio y en el reino de marruecos se están quejando de lo lindo porque no tenemos mano de no tenemos equipamiento de sobra bueno república de cataluña también están quejicas no en la república de camboya si que también se están poniendo farrucos parece pero no demasiado tiene mucho cumplimento de hecho está bien eso bueno ya tenemos un caza de corta distancia de estos bien ok bien pues fenomenal vamos a poner apoyo de campo de formación de apoyo de abuelo de estos bueno pues nada voy a volver a colocarme otra vez para portugal bueno a final francia acaba ha ido bastante rápido que lo diría no me llevo casi nada eso si eso es lo que me molesta he podido llevarme unas pocas fábricas y un poquito de nada pero casi nada casi nada un poquito de marruecos también pero bueno ahora como habrá una guerra seguramente contra Italia seguramente podremos recuperarnos un poco nosotros vamos a seguir mejorando el tema de la infraestructura y recuperándose económicamente luego ya tendremos tiempo para la guerra contra otros que va a hacer Alemania eso si pacto antisoviético ahora va este joder mira 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 que cantidad de tropas que hay en la zona chaval bueno ya les han roto por Venecia lo único bueno que tiene ahora Italia es que se podrá concentrar un poquito mejor y seguramente Gran Bretaña algo hará y parece que también están ahí tocando los huevos en Grecia y que es eso ah mira el tercer reich está ahí me parto bueno pues nada Francia ha sido aniquilada yo me he llevado a Madagascar Madagascar que vaya contigo tío tiene mucha compliancia ah que bien que bien y además tiene un poco de caucho si es que sobre todo quería un poco de caucho para extraer algo aunque sea un poquito de hecho Madagascar a ver tiene cuánto de de complementación ala 70 cuánto necesitaba esta gente para no veo dónde está Madagascar 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 pero que bueno da igual me basta con un nuevo régimen 80 80% requiere lo de los todavía no podemos hacer nada tienen el cojones que haya más que países que sean ahí de 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 estos que ah lo diré que son países coloniales tengan mucho más más que menos quejas que el propio país en el que estoy uy Bélgica no que hace no quita me hace gracia ese detalle en plan aquí tengo muchísimo menos cumplimento que en medio de Madagascar ahí en plan tomar por culo ahí son más felices conmigo que jicas que son todos venga vamos a ver decodificación asistida voy a poner que son 10 de fábricas civiles actualmente tengo no es que es demasiado duele demasiado hacer eso vamos a poner otra cosa entrenamiento técnicas de interrogatorio no me hacen falta radios portátiles no estaría mal economía civil vamos a colarnos en la economía civil de hecho vamos a empezar de aquí a meter mierdecita a los portugueses vale así doble de red de espionaje y a ver que me puedo encontrar por aquí hispano aviación fenomenal ya tenemos avioncitos nuevos muy buenos ellos y yo creo que vamos a tener que cambiar un poco las fábricas ahora gracias a esto bueno voy a investigar la radio que debería haberlo hecho ya vamos a cambiar esto por el apoyo aéreo da igual que pierda bueno me queda poco para un avión más así que voy a esperar ahora ya voy a poner el de apoyo aéreo por aquí y y y y y oye no tenía cazas ya investigando aquí pareja dios ya he hecho lo que no quería fuera no tengo fábricas para nada aquí madre mía vamos a bajar esto bueno armas parece que ya he recuperado un poco gracias a los franchutes vamos a poner esto de aquí y no me vendría por mal intentar si pudiera sacar para un vehículo blindado aunque sea uno pero es que no sé dónde sacar se la voy a quitar las armas y aunque tarde una barbaridad que por lo menos no hay mano de obra equipo de falla falta equipo de apoyo ok tarde o temprano saldrá veamos eh solo tres de fábrica por favor vamos a pedirse a la Hungría y ya está un poquito de nada no eso no es nada bueno vale pues nada nos hemos convencido a los franceses de una forma un poco curiosa voy a decir curiosa podríamos definirlo como curiosa expandir el África Española ya es tarde ya es tarde ahora va a ser uno contra Italia seguramente aquí tenemos 8% a miles de decisiones que me encantaría empezar a utilizarlas y no puedo plantaciones de caucho en Madagascar uso de fábrica civil no estaría mal crear un reclutamiento de gente local no no me hace falta actualmente no me necesito nada de esto lo de Madagascar sí que me interesa tener más caucho vamos a añadirlo que a fin y al cabo ahora el poder político como que no me importa tanto mientras tanto vamos a ver que divertido nos lo estamos viendo ahí que bonito ah mira parece que los alemanes han mandado voluntarios a los italianos dios santo pero que cantidad de tropas madre del amor hermoso es que claro se han apiñado de una forma todas las tropas todos los balcanes se están yendo a por Italia todo bueno balcanes polonia lituania estonia letonia todo cristo se han ido a por ellos madre del amor hermoso no se ha identificado ningún cifrado del enemigo ya vale veamos lastima no tener guerra psicológica técnicas de interrogatorio voy a parar durante un rato de meter cosas a la de espías porque necesito construir pacto antisoviético Hungría se ha unido al eje guay eh venga si pacto antisoviético esperemos que ahora no se les dedica tan cifo guerra adiós cuanto te odio Alemania bueno la verdad es que ahora están vendidísimos a decir verdad y además no hay nadie que los proteja de todo este asunto lo que pasa es que va a ser una guerra a escala brutal brutal puede ser la palabra brutal bueno nosotros ahí vamos a estar un poquito de tranquis si quieren hacer dan cigo guerra adelante yo no se si apoyarles o no la verdad venga nosotros tenemos que seguir apoyando la industria de guerra necesito sacarme esto cuanto antes de hecho el tema espías voy a hacer el ser maestro de espías y así tendré exacto tenemos así un espía extra creo que además parece que somos los únicos que tenemos que tenemos un poquito de este tema envíos de equipo a españa bueno ya no pasa nada veamos aquí se está gastando no tengo para 10 fábricas civiles curioso ¿por qué? ¿por qué? venga a ver ¿por qué tenemos tan pocas fábricas civiles ahora? bueno no me importa mucho nosotros tenemos que seguir mejorándonos y quitándonos esta mierda de recuperarse de la guerra civil que es un asco hay dos que se metan en esa guerra si quieren por ahora yo no creo que les apoye lo más mínimo igual envío algo ¿qué demonios? podría enviarles algo veamos actualmente no tengo prisa con Portugal así que voy a enviarle estas divisiones Mohamed mira Mohamed es un buen tío Mohamed es un buen tío vamos a meter a Mohamed y yo creo que le voy a echar un cable ¿por dónde voy a echarle un cable a esta gente? yo creo que directamente desde Polonia le voy a echar un cable le voy a echar un cable por aquí para ayudar en Varsovia y punto México le ha declarado la guerra a la oposición mexicana vale venga le voy a mandar esta división también estas se quedan con este que entrenen ¿qué tal vamos de cuestión de equipo? veamos sin plantilla vehículo blindado de periodo de entreguerras vale bueno vamos a ver si podemos encontrar a Filemon mira justo orador nati hola ¿y este tío? orador natural aumento de ideología coste de abordar golpe de estado riesgo de dar golpe de estado uh que guay un tío duro además y es un seductor y luego tenemos a Maranta Silvestre que es una lingüista hostia hasta las lingüistas son muy buenas tiene un don para aprender idiomas tiene más probabilidad de hacerse con la nacionalidad propuesta al término de una operación ¿ves? genial y ladrón de cajas fuertes que es que al final y al cabo es que es lo que yo quiero coño ¿este no es alemán? ¿o esto es Kronetsky? hostia este sería un comando creo ¿qué coño hago teniendo agentes de Alemania? ah claro porque soy el maestro de espías bueno yo creo que Bernardo va a ser y este va a ser Filemon además es que me viene al pelo me viene al pelo llamarlo Filemon vale Filemon lo he puesto bien ¿no? si vale es que con la tele no puedo ver muy bien muy bien vamos a ver que podemos hacer de operaciones que ahora ya por fin tenemos algo que hacer capturar clave no me interesa contactar con la asistencia o gobierno de colaboración eso me puede interesar más si vamos a preparar un gobierno de colaboración vamos a meter a Bernardo y joder Ophelia experta en demoliciones es que me encanta y a Mortadelo Mortadelo y Filemon van a ser aquí los míos que estoy preparado y listo espero que no me cobren mucho por esta mierda porque la verdad que es que siempre pide una cantidad de equipo absurdo de hecho fijaos 200 de equipo de apoyo ya me pide esto ¿qué tal vamos en cuestión fábricas? vale, me quedo a cero ay putas operaciones qué caras son son caras, eh son caras de narices bueno en breves voy a tener la defensa pasiva voy a dejar de ahí mejorar un poco el tema espionaje y en breves también voy a tener más fábricas civiles cosa que se agradece Polonia rechaza el ultimato alemán bueno, pues ya sabes lo que toca amigo sexo venga Alemania méteme en la guerra anda unirse a las guerras de guerra Italia de guerra Italia y de Polonia what en fin venga hacia Varsovia ni me lo pienso dos veces ataque bueno se meten todos ahora va a ser bastante cachondeo porque seguramente habrán recuperado mucho el territorio italiano sí, efectivamente han tenido que retirarse mucho de la de por ahí para poder avanzar y mientras tanto los españoles están ahí como lo tenemos fácil si es que esto es un paseo se han hecho una pillada eso es una pillada en toda regla debería tener almacenamiento de combustible aunque tampoco estoy usando mucho a decir verdad bueno esto no me vendría mal empezar a investigarlo en breves aunque 327 días es un dolor enorme esto no me hace falta tanques debería hacer algún año de estos aunque yo creo que debería mejorar más el tema antiaéreo quizá no es que esos son fábricas y fábricas y no puedo permitirme usar fábricas vamos a poner esto por aquí vale Varsovia parece que va a ser más fácil esto va a ser más fácil de lo que pensaba es que ni me lo planteo vamos a ir directamente desde aquí así y ese otro para allá que parece que les hemos hecho una pillada terrible genial pues ya está terminados ala arrinconada esa tropa aniquilada esto es una abertura con un castillo vamos hacia Plock vamos a unirnos con el otro frente alemán y que tal va esta guerra pues ala bueno uno menos y de hecho parece que era el importante la caída de Varsovia ahí venga venga peleaos mataos todos muy bien pues ya está terminado ya hemos cumplido nuestro trabajo por aquí vamos a ahora a dividirnos bueno tropas desbordadas y todo es que no pueden no pueden no pueden parece que mis tropas españolas están bastante bien hechas eh la división la división funciona venga vamos a ordenarles que avancen por aquí que parece que no hay oposición quiero intentar cruzar los ríos sobre todo evitar luchar en lo mínimo el mínimo posible de ríos hacia Bresli Vesky por favor si es de Arradón vale bien vamos bien oh mierda se están juntando ataques en ríos que no quiero no quiero atacar en ríos el deber de trabajar que me permite esto rendimiento de la fábrica ampliar la industria de guerra esto me permite meter más fábricas civiles pero no quiero eso eh partido de Fonse con desider una gran potencia mmm no me convence me voy a ir a la voluntad del imperio o mejor sindicalizar la producción o mejor no todavía las comisiones agrarias que esto me daba creo que también me permitía sacar unas cuantas fábricas fuera de los bienes de consumo que tampoco que sean muchas pero bueno una más vale tropas griegas ahí en medio de Blesli Vesky como se diga se acciona ok ningún problema esto está acabado ya la verdad es que están durando más de lo que pensaba no 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 expandas tanto el frente de batalla yo quiero un frente pequeñito por favor métete ahí y toma las ciudades que te he pedido vale Polonia ya está a la mitad no ha habido ningún pacto contra el Comintern así que yo veo una guerra contra la Unión Soviética muy pronto aunque ya prácticamente como está la cosa además Yugoslavia ya está en las últimas ¿no? si Yugoslavia ya se la está comiendo Italia Rumanía están ahí también un poco medio peleones pero esto ya está prácticamente terminado no quiero que atacéis más que la brecha que quiero venga así que iros para allá moveos ¿qué tal va el tema de la operación por cierto? preparándose todavía ¿no? me imagino es que necesito una cantidad bárbara de equipo de apoyo de hecho le voy a ver si la puedo pedir solicitar iniciar pedir envío de suministros no creo que me lo dé pero bueno aceptarán ¡jo! dame equipo de apoyo anda a ver pedir envío de suministros oh nadie quiere que pesados nunca nunca quieren darte nada ¿qué ha pasado? presión en el tercer bueno no me digas que se va a meter en guerra contra estos bueno realmente se meterán en la facción esta del mierda mi orce y y se y acabarán enseguida la verdad es que yo creo que esta de verdad te lo digo yo creo que es de las peores facciones que puede haber en este juego no he visto nada más malo en mi vida que terribles son es terrible es malísima esas divisiones digo esa esa facción es guau yo no la vamos ni ni me la regalaran me pongo yo una facción que sea esa cuando veo que Polonia dice de meterme en una facción es como fuera chao no quiero saber de ti venga vamos a seguir avanzándoles por aquí parece que no hay nada es que no no tienen nada están jodidísimos habrán tenido un desgaste terrible contra los italianos aquí no me gusta que están atacando a través de un río pero bueno formación en vuelo bien ya tenemos un poquito más de potencia de aviación me encantaría tener más fábricas para sacar cuanto antes algo más pero bueno hay que se van corriendo bueno vamos a romperles por aquí el orto oh no mortadero ha sido capturado pues nada Ofelia es tu turno y encima necesita madre mía es que encima es eso que necesita recursos de esos pues mira las operaciones van la primera ahora vamos a dejar el equipamiento ese para poner las operaciones el máximo posible cachis captura mortadelo ok bueno pues nada vamos a seguir vamos bueno partidos por la mitad del país polaco vamos a seguir presionándoles por aquí para que no puedan no puedan hacer nada y venga sigamos partiéndoles un poco más por aquí ya parece que mis divisiones se han vuelto un poco tontas y han decidido irse a hacer su normal por ahí voy a dejarle voy a pedirles que dejen de hacer el tonto bien otra división rinconada y aniquilada ahí haciendo contacto con los rusos hola rusos vamos a ver si puedo rodear esa división que se ha quedado ahí parada muy bien polonia que ha sido capitulada bien y encima me he llevado puntitos y todo para llevarme algo no sé que me voy a llevar krisana ni siquiera sé para que quiero ese territorio pero para mi yo para que quiero eso no en serio yo para que quiero esto bueno pues nada vale pues para mi krisana pues dale un territorio ahí por qué no por qué no van a van a odiarme a muerte joder me van a odiar en krisana a muerte ay dios venga policía secreta vale pues los italianos se han llevado un pedazo importante venezuela se ha unido a los aliados ojo que son los aliados que no son los aliados de siempre ojo al dato ya sabéis venga vamos a irnos ya otra vez a portugal anda pakistán y irracritánico han alcanzado una paz blanca interesante bueno vamos a ver por aquí y ahora bueno supongo que están estos tíos en guerra contra el benelux esta gente o en breves lo van a hacer supongo venga vamos allá que podría mejorarme aquí necesito algo que me permita construir fábricas más rápido pero es que no hay nada investigación electrónica investigación industrial no hay nada venga voy a ver si al menos en decisiones ya puedo hacer algo tampoco censuras de prensa estoy expandiendo eso no se que tal irá el tema espías el reich alemán le ha declarado la guerra a los países bajos bueno el reich alemán le ha declarado la guerra a luxemburgo bien bueno podría pedir un espía aquí efectos la unión soviética tenemos un espacio de agentes luxemburgo ha capitulado en fin vale a esperar ¿no? ok muy bien pues yo creo que me voy a gastar el poder político porque a ver como va el tema de la compilanza esta de las narices y cumplimiento ya está 30 si está 30 no deberían de dejarme ya empezar a hacer eliminar las guerrillas de aquí ¿cuánto necesito? ah 35 me cago en la leche y además requiere un montón de armas joder ah vale 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 pues si es así vamos a vamos a gastarlo en otra cosa que remedio pues mira investigación industrial que remedio nada más es que es muy importante 294 días venga vamos a empezar en excavaciones y cosas así el equipo de apoyo es una penosidad lo que tengo aquí y a ver que tal va el tema de pues es que no tengo equipo de apoyo para nada joder no tengo equipo de apoyo necesito equipo de apoyo venga sube vamos a quitar un poco de artillería y de armas que asco de fábricas los Países Bajos se han unido a la alianza hispánica México se ha unido al eje que cojones que cojones que que me estás diciendo que México no puede ser verdad no puede ser verdad espera espera que alianza hispánica tío en serio a la alianza hispánica que es esto tío que puta idea de olla es esta joder joder México se ha unido a la alianza hispánica así que si el rag británico la ha declarado la guerra el rag británico venga jajaja 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 bueno indio internacional yo lo tiro joder que bueno por dios jajajaja 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 no se si necesita algo para eso pero mira pido yo un espía ruso y así será más fácil para infiltrarse luego en la unión soviética seguramente es el siguiente paso bueno pues nada en guerra contra esa gente ah paso yo esto si ahí si que paso yo esa guerra si que paso porque además me baja la estabilidad de y no 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 a esto yo si que abandono digo que se metan de hostias ahí me encanta México peleándose estos tíos se han metido al eje quien coño son estos tíos quien es este Plutarca de Calles vale que están recibiendo voluntarios madre mía que partida por dios que partida más es perpento es que es super rara tronco one king two crowns como bourbon spain ah esto ya olvídate estas ya no se pueden hacer chief imperio español más de 4 agentes ah mira este igual lo voy a conseguir Barzavo Vals nada no podemos hacer bueno muy bien ya tenemos otra cosita nueva sindicalizar la producción no estaría mal más de 50 fábricas lo deseo pero no lo tengo el deber del trabajar es que tampoco es para tanto ese enfoque tampoco es para tanto aquí me dan 4 fábricas militares que no está mal pero es que yo quiero civiles necesito fábricas civiles pero como si no hubiera un mañana es que necesito fábricas civiles como si no hubiera un mañana luego además que aquí hay aquí el moderno ejército de África formación premilitar obligatoria esto ya es tema militar no me interesa la formación del imperio es algo que también tengo que ponerme con ello y luego de ello haremos eso iré a Portugal la primera y luego ya veremos porque después es pegarse contra los italianos aceptar el destino de España ¿qué es esto? doctora la velocidad de movilización ataque ¡WALA! ¿qué dices? ¿por qué sí? reafirmar el dominio de Estados Unidos desbloquea la decisión de reafirmar el dominio americano y permite la subyacción pacífica de países americanos más débiles interesante y recuperar las Américas sí, eso podría estar interesante además de hecho parece que estamos siendo un poquito lioso todo ahí pero esa guerra sí que yo no me meto que hagan lo que les dé la gana de hecho va a ser un caos de la leche yo me imagino ahora un montón de efectivamente un montón de tropas nazis recorriendo el mundo vale tenemos a Alexander Antonov a Reymundo a Asensio maestro interrogador joder es que son muy buenos y este es pero es que este es ruso venga vamos a poner al ruso aquí tenemos un espía ruso se llama de joder como les gusta el código código santiago hablando del tema como va el asunto del rescatar al espía oh dios santo que terrible va esto terriblemente lento pero tan lento va no puedo creerme que equipo de apoyo vaya tan mal hago tres al día uff sí es que va muy mal lo que tiene no tengo fábricas de hecho ya veis estoy en las mínimas voy a heca capitulado ok vale Filemon todavía sigue ahí qué lástima me han capturado esperemos que no muera Mortadelo no quiero que muera matarán a esta gente si no he rescatado en un plazo de 180 y santos días no quiero que muera Mortadelo por favor Ophelia rescátalo bien ya está en curso bueno científicos han desarrollado una serie de herramientas de fuga en contacto local China se ha unido al Mocom Intern vale pues eso sí que es un movidote un momento espera si China se ha unido al Comintern significa que la China comunista hostia puta tío así que el Comin los chinos normales que están enfrentados a la China comunista se han unido a los comunistas para enfrentarse a los chinos comunistas y a su vez a los japoneses fascistas y bueno pues les acaban de hacer una 13-14 a los japoneses que que pica eh eso pica mucho nosotros vamos a seguir tan tranquilos oye por cierto voy a cambiar la zona donde estoy desplegando las tropas que pasco idiota voy a volveros a poner en Madrid que las tengo ahí en mitad de la montaña es absurdo a ver que tal es nuestro barco meh chorrada de barco no meh una chorrada de barco bueno pues nada pues dale oye por cierto habla alguien que comercie con nosotros tengo curiosidad importando nada joder nadie nos quiere y mira que tengo caucho aunque bueno claro teniendo en cuenta que ahora prácticamente habrá la malaya británica ah bueno no la malaya británica sigue siendo de los británicos la alianza hispánica dios santo cada vez que viro eso es que me parto el culo ronco la alianza hispánica y alianza hispánica es que me encanta es que me puto encanta muy bien sindicalizar la producción perfecto vamos ahora a las fábricas militares un poco y parece que ya empiezo a tener fábricas bastantes fábricas eso está bien que bonito es ver esto en 100 chico que bonito es verlo pues venga que pongamos aquí fábricas civiles como si no hubiera un mañana oh dios que bonito que belleza que belleza de verdad eso es que me encanta verlo cuantos bonos tengo aquí para esto recuperándose de una guerra civil todavía que me faltará creo que tengo que tener algún enfoque por ahí que me haya perdido esto no me hace falta ahora vamos a mejorar la industria dispersa sudáfrica boer se ha unido a los aliados ok bueno pues nada muy bien sudáfrica boer fascista australia todavía se mantiene no tan tranquila y que tal canadá todo esto canadá es bueno pues canadá es canadá no tiene mucha cosa parece y que tal le va a los mexicanos no se si están perdiendo ganando o bueno se han metido los nazis ahora aquí jejeje ahora hay nazis ahí en México joder que partida tronco es que esto es demasiado bueno equipo de infantería necesita esto pues equipo de infantería se tendrá que aguantar vale hispano ya tenemos una nueva mejora de este ojalá pudieran hacerle una mejora un poquito más decente pero solamente poder subirle un poquito la al motor voy a subirle al motor y ya está no puedo hacer gran cosa quito este y pongo este ¿me he puesto bien? creo que sí sí me parece que sí me he puesto bien el modelo vale algo es algo ya tengo 207 vehículos blindados no sé si con esto será suficiente vamos a ver vehículo blindado ¿cuánto me pide? ok 60 cada uno con todo lo que pido se va a ir a la mierda se va a ir a la putísima mierda esto pero bueno a ver cuántos vehículos blindados me pide ahora ah pues no tantos esperaba muchos más ok bueno así al menos las guarniciones tienen un poquito de resistencia vamos a mejorar las excavaciones ya que estamos en paz por ahora vamos a aprovechar el tiempo de paz para mejorar aún más el país no tenemos mano de obra prácticamente pero bueno ya lo bueno es que ya tenemos fábricas unas cuantas que tal ha ido el ajá mortadelo ha salido libre bien me alegro hemos liberado el cautiverio y a mortadelo fenomenal pero seguimos con el problema de antes ahora mismo sí efectivamente se ha jodido porque teníamos otro plan y ese plan ahora ya no funcionará pues venga vamos a poner más espías otra vez tenemos que volver a recuperar el territorio perdido y a ver si podemos esta vez robar algo que no que no quiero meterme en vuestras guerras que no quiero de verdad no me apetece meterme en vuestras movidas además son movidas muy raras debería de intentar poner algo un poco más yo que sé que pongo ahora que hago no voy a aumentar el reclutamiento eso seguro Euskalduna que tiene submarinos y el se no paso Star Bonifacio Chevaria Esperanza Aizia investigación de artillería no estaría mal llama gavilando y cia que coño es esto equipo de apoyo no lo voy a usar apenas bueno aunque este realmente es más práctico de todos estos porque es más variopinto armas y equipos estamos a la mitad de esto venga Star Bonifacio vale vamos a mejorar esto que me da una ocasión investigación es mucho más importante eso que cualquier otra cosa y lo de joder hackear esto está siendo terriblemente difícil ¿no? por lo que veo la caída de Vladivostok Suiza se ha unido a la alianza hispánica es que es muy ridículo tronco es que más lo miro y más gracia me hace es que más gracia me hace estas cosas ¿qué tal va? por cierto el tema espía aquí a ver mi agente agente bueno ya tienen 73 de red podrían meterme en la investigación pues podría intentar a ver si puedo pillar algo por ahí también sería muy buena idea antes que es que quiero quiero hacer un par de operaciones aquí tío a ver infiltrarse en la armada infiltrarse en la fuerza quiero hacer un gobierno de colaboración pero es que es tan caro contra la inteligencia enemiga hostia que caro es esto ¿no? más 30% yunan vale no es tan buena idea no es tan buena idea ah bueno espérate que esta es la rusa que idiota yo quiero la portuguesa venga vamos a hacer una cosa ya que esta la tenemos muerta de risa vamos a poner en Lisboa también ay bueno pues nada Suiza ha sido aniquilada dentro de la alianza hispánica por dios Suiza ha capitulado ok y aquí pues bueno parece que ya están teniendo un pequeño progreso parece que ya tienen algún pequeño progreso por ahí super ridículo tronco ver alemanes ahí metidos en medio de una guerra civil mexicana pues porque si porque si básicamente dicen ¿por qué no? ¿qué nos impide meternos aquí en medio de ningún sitio? y nada ¿cómo va la con...? es verdad ¿cómo va esto? ah ya lo tengo pero claro lo que no tengo es armas armas no tengo claro equipo de infantería no hay pues venga vamos a cortar de raíz esto y esto con esto ya debería de tener unas pocas armas ¿no? sí por lo menos ya tengo para quitar en mi cima una guerrilla pues vamos a quitar la guerrilla de Madrid por lo menos se han quitado tal del equipo de infantería reserva nacional experiencia militar menos 10 mano de obra semanal estado ahora es un núcleo del imperio español por favor lo quiero ya es que es un estado completado recursos venga vamos a acabar con ellos tío qué pesadez necesito ahora armas a saco ¿no? por lo que parece ok pues como necesito armas a saco de estos saco 33 al día bueno pues vamos a cambiar esto lo volvemos a intercambiar y ya está a ver si con esto podemos aumentar aumentarlo un poquito voy a mandar solamente crear una división tan solo por ahora vale ya por fin eh veamos quiero un gobierno bueno vamos a preparar un gobierno de estos yo creo que esto mortadillo y filemón podrá con ello ¿no? digo yo no estaría mal es fácil ¿no? a ver previsión excelente operación tal sí yo creo que sí no creo que sea para tanto por favor no la caguéis la verdad es que están haciendo muy bien de muerte de filemón estos dos la verdad vale pues nada vamos a ver si ya con eso tenemos una operación por lo menos exitosa al menos una y que no sea rescatar a alguien porque la han cagado Bangladesh la declara la guerra a Pakistán vale existía ni siquiera sabía que existía Bangladesh que coño está pasando en la India madre mía en serio ay y en guerra contra eso pero que es esto tío que es esto que caos hay ahí bueno bueno y el caos de madre mía que caos hay ahí joder madre mía bueno ya prácticamente Europa es nazi totalmente de hecho es completamente fascista absolutamente fascista todo se han ido todos al mismo bando venga vamos a empezar a liquidar guerrillas ojo es que llevo con ella es una barbaridad de tiempo la guerrilla de Guadalajara de Aragón Oriental también la verdad es que me da igual el criterio no voy a tener ninguno vale perfecto este enfoque ya nos da otro más venga la voluntad del imperio venga a por ello ya por fin tenemos ramas de investigación de sobra venga vamos a hacer el hispano heche que cae este 5 como se llame que me va a venir muy bien y nada venga a ver como vais agentes la habéis completado en curso venga a ver por favor nuestro agente se iniciará una relación estrecha íntimo con el quien de dentro para obtener información de influencia venga 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 vosotros podéis 70 días 70 días sabéis me gustaría que pongan más avisos sobre este tema porque más de una vez salta una operación y ni siquiera te acuerdas de que iba o peor aún de si habías hecho alguna vale esto ya toma un carizme y diferente esto ya por fin ya va yendo como la seda ah por cierto que tal vamos de inteligencia contra Portugal a ver le vemos un 55% de su inteligencia civil ok tiene mano de obra el amigo por lo que parece oye hablando del tema que tengo ahora que caigo tengo a estos dos aquí muertos de risa o me acabo de olvidar de que tenía unos avioncitos a ver voy a poner 5 que creo que tengo al menos 5 creo si venga ponte ahí a espiar donde están mis aviones yo quiero aquí y que espien al sur de Iberia vale ah vale que se han hecho una cosa rara no pues entonces bueno si que mata si yo quiero que espien un poco la zona y que vea y que vea un poco que es lo que hay vale sigamos investigando cositas que necesitemos ingeniaría vamos bien incluso estoy ya por meterme en la era atómica no estaría mal tanques no sé que hacer con ellos yo diría que no voy a aumentar el poder de la policía militar me vendrá bien yo diría que tanques no voy a hacer porque básicamente me va a pedir unas cositas que no tengo que entre ellas es gasolina bueno guerrillas en Valencia liquidarlas también y bueno a ver como va mi en curso venga en curso 47 días venga ya va esto se nota que ya vamos lagueados debe de haber una cantidad de visiones por ahí tremendas pensaba que con esto ya estaría un poquito mejor utilizar el encanto me encanta la foto que ponen ahí infiltración por una frontera bueno mortaleo y filemon joder te imaginas mortaleo y filemon de siendo encantadores madre mía bueno creo que uno de ellos lo es bueno uno es lingüista el otro está ganando el rasgo lingüista y el otro pues bueno ahí va ofelia es la experta en demoliciones eso es que me mata cada vez que lo leo joder cada vez que lo leo es que me parto hablando del tema voy a poner las radios portátiles a la mierda a que me gaste un poquito de fábricas que por cierto ya voy muy bien de fábricas genial es que necesitaba fábricas pero vamos con una urgencia ya vamos a tener breves la voluntad del imperio y ya con eso vamos a empezar ya cosas más serias como atacar a Portugal de una vez china capitulado joder joder no tenéis nada nada suerte venga a ver ofelia te va a tocar otra vez rescatar a otro imbécil adiós suerte que tenía ofelia ofelia es la experta en rescatar gente no me lo puedo creer no me lo puedo creer ofelia es la experta en rescatar gente bueno que todavía no veo donde está el rescate hola rescate ofelia que estás haciendo ofelia hola y donde está para rescatar a mi espía acabo de hacerlo contactar con la resistencia ofelia ah mierda que no hay resuficiente ok ay venga vamos para allá rescatar a gente venga y por favor cuanto antes la voluntad del imperio bien ya tenemos radios portátiles que eso servirá para luego organizar ataques con más coordinación teniendo en cuenta lo que se tarda eso en salir la verdad es que es un poco chorra pero bueno tiene mucha contrainteligencia los robiéticos no sabía y venga vosotros chicos que tal vais con vuestra influencia metiéndose aquí vale ya lo vais a tener ¿no? vale gracias a la cobertura que ofrece la tecnología adversa nuestro equipo encontró el sendero explorado y cruzó fronteras sin problema nuestro agente inicia una relación con un soldado activo que se ha convertido un hombre vale bastante fiable bueno podremos decir que un soldado bueno es verdad un soldado bueno debería decir con una soldado ¿no? bueno deduzcamos que ha sido con una mujer dentro del ejército ¿vale? alguna tipa de administración o algo y muy bien pues nada recibe infiltración civil en Portugal revolucionaria además es que esto es Portugal revolucionaria ahora toca a ti los huevos toca a ti los huevos que ahora es la Portugal revolucionaria hostias muy bien pues nada vamos a seguir metiendo aquí caña muy bien capturar clave enfrentarse vamos a ver que opciones tenemos aquí por ver la clave esta no olvídate que opciones tenemos dentro de Portugal contactar con la resistencia el gobierno de colaboración esto es lo que quiero planos industriales esto también modelaría bastante aunque requiere tres wow y no puedo ahora mismo no el gobierno de colaboración son 180 y requiere una cantidad de equipo que se te va de las manos esto es lo que odio de este jueguecito que es que los en fin se están preparando aquí le falta un montonazo de equipos de fábricas contactar con la resistencia no me sirve de nada realmente el gobierno de colaboración es lo que me vendría bien pero es que a 190 días ya seguramente el país ha caído bueno pues nada vamos a dejarlo por aquí ya veremos que hacemos bueno pues nada lo de siempre nos han capturado a un a un espía y Ofelia tiene que ir a sacarlo de ahí lo de siempre vamos nunca siempre pasa lo mismo y es que siempre pasa lo mismo y nada pues mientras tanto parece que México nuestro México está ganando la guerra ha habido una cosa muy curiosa de que se haya unido esta gente ahí a la facción y tal pues bueno parece que el tercer rey ya está empezando a hacer sus conquistas sobre las indias orientales pobrecitas no tienen nada que hacer contra los alemanes aquí pero para nada y nada el resto del mundo está siendo vamos de cachondeo coño si existe esta bermanía no me había dado ni cuenta si existe esta bermanía Japón ha pillado el territorio de la china comunista esto es un lío de la leche lo que hay ahí madre mía bueno creo que han dejado atrapadas a un montonazo de tropas soviéticas ahí eso sí que tiene que dolerle y nada pues parece que la guerra por ahí está está bien crujidita ¿no? a ver como van de bajas pues a ver tanutuba dios mío guerra japón y de la unión soviética madre mía vamos a ver ya llevan un millón y pico de bajas por un lado y medio millón por otro vale Bangladesh no tiene no es una pelea eso no es nada y la guerra esta en Bélgica pues bueno ya han perdido medio millón cada uno ok bueno pues nada muy bien todo chicos espero que os haya gustado este capitulito ha sido bastante más pasivo que otros tened en cuenta que bueno necesitaba técnica o en la puta ya la han liado vale pues nada yo voy a seguir a mi bola esto de que la Portugal sea revolucionaria puede darme un problema pero bueno vamos a a la gran guerra al fin y al cabo y espero que con esto pues nada el imperio español sea cada vez más poderoso y mortífero y unir la península ibérica a por ellos así que nada amigos vaya bien un saludo adiós